Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de la tablet Samsung Galaxy Tab 8, en este caso el modelo SMX200. Esta es muy buena tableta, ya RSC la ha estado probando y es excelente tableta. Es mucho más rápida en comparación con la Lenovo M10. Pero queremos conocer un poco más sobre esta tableta, más detalles de ella para que tú lo puedas tener en cuenta. Ya que tristemente a veces suben videos, pero no más la pasan es jugando o haciendo otras cosas, pero no pasan su contenido interno. Y RSC se ha tomado la tarea de hacer este video, de conocer el contenido interno de este dispositivo. Y esta muestra de esta imagen, entonces la hemos tomado de una fotografía de una página donde se puede comprar. Entonces vamos a pasar a lo que tiene que ver con la tableta. Por ejemplo, es interesante que esta tableta, por ejemplo, traiga una batería de 7040 miliamperios. Es una batería potente, una batería muy buena, que nos va a ayudar con alto rendimiento a sacarle el máximo provecho al dispositivo. Igualmente, aquí lo que tiene que ver con el parche de personalización, es muy bueno el parche que Samsung le ha puesto. Es un parche que permite, o una capa de personalización que permite que el dispositivo fluya más rápido. Entonces, como les dije, es la Galaxy Tab A8 SMX200, este es el modelo de serie. Y les quiero mostrar algo sobre la información del software, que la versión de One UI es de 3.1 y la versión del Android es 11. Entonces, tenemos un Android moderno, lo que implica de que la tableta no es una tableta que en su sistema esté desactualizado, como sucede en muchos modelos, como en el caso de Lenovo. Lenovo no está prestando atención al mantenimiento del software. Sencillamente, vende el dispositivo y no se le da esa atención. Samsung, bueno, se ve de que le está dando esa atención al software, que es algo muy, muy importante. Esta es como la capa de personalización en modo oscuro. Aquí la pueden ver. Y también, si ustedes notan, es muy fluida a la hora de uno moverla. O sea, es una tableta que es rápida, te lo aseguro, rápida. En este momento, esta tiene toda la carga completa con aplicaciones, bibliotecas, está completamente cargada. Y hemos notado de que el funcionamiento es perfecto. Pero, conozcamos algunos detalles de este dispositivo. Vamos a ir aquí a esta aplicación, que se le conoce como CPU-Z. Entonces, vamos a ir aquí a CPU-Z. Y aquí en CPU-Z, vamos a notar algo interesante. Aquí, por ejemplo, vemos de que el procesador es un Cortex-ARM. Dos procesadores de ellos, aquí en esta parte que te estoy tocando, lo puedes ver. Dos procesadores de ellos son un ARM Cortex-A75 a 2.0 GHz. O sea, es un procesador potente, pero son dos núcleos que pertenecen al A75 y seis núcleos pertenecen al Cortex-A55, también como base a 2.0 GHz. En total, como menciona acá la información, son ocho núcleos. Aquí los vemos trabajando, completos, funcionales. Igualmente, la GPU, o la unidad de procesamiento gráfico, es una Mali G52, si de pronto buscas alguna especificación, algún tipo de especificación en particular. El modelo, recuerden, es la Samsung A8 SMX200. Ahí está la manufactura, que es Samsung. La board es completamente Samsung. La resolución de la pantalla es de 1920 x 1200. 221 DPI, y la memoria RAM que trae esta, es de 4 GB de RAM, aunque en este momento se menciona que tiene 3,484 MB, como, bueno, 3 GB y media. Pero, en realidad, viene de 4 GB de memoria. Este es de 64 GB de almacenamiento. El sistema, como les menciono, es el Android 11. Ahí está el parche de seguridad. Todo lo que ustedes necesitan ver respecto al Android es moderno. La batería es una batería, como les mencionaba, de 7000 y pico miliamperios. Es una batería muy potente. El voltaje que funciona esta tablet es un poco más alto que las demás. Es de 4 voltios y un poquito. La temperatura, 31,9. Eso se debe a que el clima donde estoy es caliente. O sea, se mantiene una temperatura entre 29 y 30 grados centígrados, lo que indica que está muy bien. Los sensores, entonces ahí tenemos los acelerómetros, orientación, giroscopio de luz, de gravedad. Ahí puedes ver todos los sensores. Es interesante que Samsung invierta en esta parte, en sus tablets, en los sensores, que son muy necesarios a la hora del funcionamiento. La tablet es muy fluida, es rápida, intuitiva. Su aspecto en el parche de personalización es un parche de personalización que es agradable, interactúa con el usuario. Y es una tablet que recomendamos para poder tener. Funciona muy rápido. Lo único que sí le puedo ver es en cuanto al cargador de corriente. Es muy bajo, es como de 3 vatios, no más. 3 o 6 vatios, no sé. Pero en realidad la tablet soporta carga rápida hasta de 15 vatios. Pero si quieres un cargador de esos, debes comprarlo por aparte. Lo que indica que puede tardar un poco más en cargar. Pero lo puedes hacer en algún momento que no te genere ningún tipo de inconveniente. O sea, tampoco veo que sea algo tan grave, pero es lo único en lo cual podemos ver. Del resto, la tableta funciona correctamente. Sus procesadores es intuitiva. Sus sensores funcionan muy, pero muy bien. Entonces, esta es la tableta. Sus cámaras, si son cámaras básicas de 5 o 8 megapíxeles. No tiene gran cosa que digamos en cuanto a cámara. Lo normal, lo que trae una tableta, que normalmente nunca le invierten mucho en las cámaras. Entonces, aquí les presentamos la tableta. La versión SMX200. Entonces, acá también encontramos el panel. Ahí, por ejemplo, se puede ver que se está grabando. Acá puede salir acá. Esto es interesante. Puede salir en diferentes partes del panel. No tienes ningún problema. Acá también, acá más adelante les enseñaré cómo sacar esta barra. Que también tenemos la oportunidad de colocar esta barra lateral. En el cual vamos a encontrar todos los íconos. En este caso, por ejemplo, la estamos manejando con... No tenemos botones, noten, sino con gestos. Y hemos notado que los gestos funcionan excelentemente. Se ve que han invertido mucho. Samsung ha invertido mucho en personalizar y optimizar lo de los gestos. O sea, es muy exacto los gestos. No es incómodo, como en algunas versiones. Sino que es excelente. Entonces, esta es la tabla que le queríamos presentar hoy. La Samsung. Entonces, no lo olvides. RSC. Te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba. Y compartir este video con tus amigos y familiares. Y recuerda, cuéntanos en tus comentarios qué te pareció este video. Y qué opinas de este dispositivo. Para así poder tener en cuenta tu opinión y la experiencia que hayas tenido. Recuerda también nuestras listas de reproducción. Tenemos listas de reproducción con más de 500 videos. Los cuales puedes disfrutar. Y que te van a ayudar para que lo hagas tú mismo en casa. RSC. RSC. RSC.